Todo con Orlando Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta, están viendo CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo, las galaxias circunvecinas y los extraterrestres que a diario se reportan en nuestras redes. Dejate de comenzar con el análisis, un comentario ¿Por qué? Porque puede llegar a verse también en las galaxias circunvecinas, pero por ahora el pánico cunde es en el globo terráqueo. Estados Unidos se recuerda con pavor lo que llamaron la fiebre española y eso fue una fiebre que diezmó la población y mató gente y gente y gente. Ahora hay otra fiebre, es la fiebre catalana que es la fiebre de independencia. Entonces estamos viendo con horror como al transmitirse, propagarse el virus de la fiebre catalana que lo transmite un mosquito llamado el Puigdemontis separae, que es un nombre científico en latín. El Puigdemontis separae es un anófeles peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ya su virus recorre el planeta. Entonces fíjate, no es Cataluña que se quiere separar. Ahora se quieren separar las Malvinas entre ellas. No quieren pertenecer ni a Argentina ni a Londres. Las Malvinas, ellas se separan entre ellas. Las Fiji también se quieren separar, se quieren independizar una de la otra. Esto es un peligro grandísimo porque además cuando siga esta terrible, terrible enfermedad, se van a querer seguir separando otros territorios. Ahora imagínense ustedes, cuando se quieran separar las Caimán, ustedes se imaginan cómo puede uno navegar por esa zona del mundo si las Caimán se separan y entonces hay una Caimana para cada lado, una Caimana por aquí, una Caimana por allá. Todo lo contrario de una Caimanera. Entonces definitivamente es grave la fiebre catalana porque, repito, hay territorios que comienzan a pedir su independencia. Dígame las Bahamas. Bueno, las Bahamas están desesperadas por separarse. Y entonces dice, bueno, pero ¿y cómo hacemos? No sé, yo me voy para arriba y tú bajas más. Yo sigo aquí muy preocupado. Ustedes vean a ver qué hacen. Hoy voy a aprovechar de hacer un examen parcial de comerciales. A ver, ¿cuántos se saben la lección? A ver, ¿dónde hay mecánica general para autos y 4x4, cambio de aceite y filtros, entonación, servicio de escáner, mecánica preventiva, frenos rectificados de disco de frenos, suspensión, tren delantero, pulimento, detailing, revisión y servicio y mantenimiento para aire acondicionado, instalación de accesorios para todo tipo de autos y 4x4? ¿Ah? Le voy a dar una ayuda. Está en Panamá. Le voy a dar otra ayuda. Está en la calle 14, río abajo, a 100 metros de la vía España. Le voy a dar otra ayuda, pues. El teléfono 6671-2563. ¡Correcto! CarMix en Panamá. Visítenos. Empresa japonesa. Atención. Empresa japonesa ofrece 6 días extra de vacaciones a empleados que no fuman. La empresa japonesa de marketing, Piala, decidió recompensar con 6 días extra de vacaciones a sus empleados no fumadores. El motivo es que los trabajadores que tienen esa adicción tardan alrededor de 15 minutos cada vez que bajan a la calle a fumar, debido a que las instalaciones de esa empresa se encuentran en la planta 29 de un edificio de Tokio. Al parecer, el consejero delegado de Piala, Takao Azucá, a este de ese familia de Celia Cruz, Azucá, estuvo de acuerdo con el comentario al respecto de que uno de los asalariados escribió en el buzón de su herencia de la firma. Azucá explicó que esperan al entrar a los trabajadores a dejar de fumar a través de incentivos en lugar de hacerlo mediante penalidades o coerción. Hasta el momento, 30 de los 120 empleados se han beneficiado de esta medida y los otros 4 son los que han dejado de fumar. Es impresionante, de verdad que los japoneses fuman más que nadie en el mundo. Yo creo que le ganan en eso a los españoles. Qué cosa tan increíble. Cómo fuman a la velocidad que fuman. Yo tuve una vez un sensei, llamada sensei, uno de los más importantes senseis vivos del Aikido. Vino de Nueva York a dictar un taller a Venezuela, en Maracaibo, fresquecito, uno con kimono y techo de zinc a las 12 del día. Una belleza el taller. Y llamada a sensei, yo no lo sabía. Entonces en una de esas, él entraba y salía. Duraba como 45 minutos y entraba y volvía. Después me dijeron, los profesores, que el tipo cada vez que se iba para allá se atravesaba una cerveza. Es decir, que él de repente decía, oh, good way, tastes better by me. Se me sabe mejor la cerveza. No era una cerveza. Se metía una cerveza y un cigarrito entre clase y clase. Estuvo dando clases de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en Nueva York es impresionante en invierno ver cómo los edificios se llenan de gente que sale con las manos en los bolsillos. Porque si te pones el abrigo y los guati y tal, se te va el tiempo del cigarrillo. Van corriendo sin abrigo a fumar como loco en la puerta del edificio para entrar otra vez. Vicio terrible. Yo lo tuve. Niña de 7 años se escapó de sus padres para tomar avión a Francia. Una niña de 7 años estuvo sola en el aeropuerto de Suiza y se subió a un avión sin pasaje antes de que la tripulación se percatara y la entregara a la policía. Bernard Stamfly, portavoz de la terminal aérea, dijo que están reforzando medidas para asegurar que los niños vayan acompañados de adultos cuando pasen por puntos de seguridad. El vocero también informó que la niña aprovechó varias veces su tamaño y aparentaba estar viajando con adultos que iban delante o detrás de ella. El hecho ocurrió cuando la menor se encontraba, yo podría hacer eso con este tamaño, cuando la menor se encontraba con su familia en una estación de tren para ir a un lugar cercano dentro de Suiza. Sin embargo, durante un momento de distracción, cuando los padres revisaban las pantallas para buscar el andén que le correspondía a la niña de 7 años, aprovechó para escapar, se tomó un tren y se fue para el aeropuerto. Hizo un primer intento de abordar un vuelo, pero un grupo de zapatas le impidió pasar al avión, por lo que logró escabullirse y regresar a la zona de embarque. El segundo intento fue exitoso, junto a otros pasajeros que no se dieron cuenta de que la menor se pegó de ellos, pudo entrar al avión con destino a Francia, pero fue allí donde acabó su aventura porque un miembro de la tripulación se percató de lo que sucedía y la entregó a la policía. ¿Qué tal? Es una mini polizón. Crean un perro robot. Ahí está. ¿Pero qué es lo que hace el perro? ¿Cuál es la gracia? Bueno, este perro se desmaya si tus pies huelen mal. ¿Qué tal? Una compañía japonesa creó un adorable perro robot que puede decirte lo mal que huelen tus pies mediante el uso de un poderoso sensor incrustado en su nariz. Si tus pies no tienen mal olor, Hana-chan moverá felizmente su cola. Si detecta pies moderadamente malolientes, comenzará a ladrar. Y si realmente apestan, simplemente caerá desmayado por el olor. El olor a pies es un gran problema en Japón. No dan pie con bola con la solución. Donde es habitual que las personas se quiten los zapatos cada vez que entran a una casa. De hecho, someter a otras personas a olores corporales nauseabundos puede incluso considerarse acoso en Japón. Por lo que no es de extrañar que algunas de las mentes más brillantes de la industria tecnológica del país hayan dedicado su talento a abordar este asunto. Ahora, si se quitan los zapatos cada vez que entran a un sitio, no les puede oler más los pies. Pero ¿cómo se le ocurre si a uno que no se los quita no le huele? Imagínate esto que se los quitan a cada rato. Van a entrar a un restaurante y se quitan los zapatos. Van a entrar a una casa y se quitan los zapatos. Van a entrar a una oficina y se quitan los zapatos. No, ¿cómo no se van a lavar los pies si los tienen que estar enseñando en todos lados? Hana-chan ha estado en desarrollo en el Instituto Nacional de Tecnología Kitakyushu, Kitakyushu Kitakyushu College en Kyushu. Durante al menos dos años. Lo dije bien. Y ahora su compañía afiliada, Next Technology, está lista para lanzar una versión comercial de robot huele pies. Van a ser después unos más grandes que huelen cosas que están más altas, pero por ahora se quedaron con los pies. Tal vez logres que el Hana-chan se desmaye con tus pies merolientes, pero el presupuesto puede tener el mismo efecto en las personas. Next Technology planea comenzar a vender el perro robot en 100.000 yenes, que son unos 9.280 dólares. ¿Y quién va a querer que cuesta 10.000 dólares en un perro que huele las patas, chicos? No puede ser. Eso estaría bien para hacerlo en una casa para los muchachos. Te vas a acostar para ver. Y le sueltan el perro. Además, a ese lo detecta el perro de la casa. En lo que no se quiera acostar con él es porque le huelen más los pies. Yo estudié en un internado donde todos andábamos todo el día con zapatos de goma. Y éramos como 80 en el dormitorio. Ah, pero había unas bateas con unos grifos y todo. Ahí sí te vigilaban. Todo el mundo tenía que salir, cepillarse los dientes y lavarse los pies, montar los pies en la batea con el callagua fría, en esa zona fría de Colombia. Y ahí, estoy de dos años en Colombia y soy muy feliz por haberlo hecho. Y ahí uno se lavaba las paticas con esa abuela para poder ir al dormitorio. Si lo que allá llamaban pecueca. Hablemos de Paradise Car Rental. Porque Costa Rica tiene paisaje exótico. Mañana me cambian el carro. Playa exuberante, bosques y montañas. Pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla. Paradise Car Rental. Porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo, para cada actividad. Y sobre todo, ¿saben qué tiene? Las mejores tarifas, las más económicas, las más convenientes. Paradise Car Rental. Estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María. En el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8. Hola. Continuamos. Tailandesa se casa con al menos ocho hombres. Y desaparece con la dote. Yariyaporn Mamon Guayay. Perdón, Namon Guayay. Yariyaporn Namon Guayay, de 32 años. Allá en las ratoneras se están riendo todas. Aparentemente, había sido llamada estafadora en las redes sociales hace mucho tiempo. Pero solo apareció en el radar de la policía hace unos días, luego de que una de sus víctimas presentara una queja formal contra ella. Prasar Tiamyam. El tipo se llama Prasar Tiamyam. De 32 años, afirma que recientemente vio un mensaje en Facebook advirtiendo a los hombres tailandeses que se mantuvieran alejados de Namon. y la reconoció como la mujer con la que se había casado hace dos años, luego de que ella le dijera que había quedado embarazada. Le dijo, pero de un amor. La mujer desapareció días después de la boda con un adote de 6 mil dólares. Y nunca regresó. Prasar dijo a la policía que su ex esposa lo añadió a Facebook en febrero de 2015. Y nueve meses después, saqué la cuenta, de su relación, le dijo que había quedado embarazada, que debían casarse. Solo cuatro días después de la boda, la mujer le dijo que tenía que ir a ayudar a sus padres con su negocio. O sea, los padres no tenían el negocio. Ella los iba a ayudar con su negocio, que era el que más real le daba. Y que estaría en contacto. Pero no fue así. Después de un tiempo, el hombre recibió una llamada telefónica de una mujer que afirmaba ser la sobrina de su esposa, diciéndole que había perdido el bebé y que no debía tratar de contactarla nunca más. Poco después que la historia de esta novia fugitiva apareciera en los medios de comunicación, otros hombres se acercaron a acusarla de haberlo estafado con la dote de su boda. Un hombre que prefirió permanecer anónimo, dijo que la novia serial lo añadió a Facebook en febrero de este año y lo engañó para que depositar una dote de 15.000 dólares en su cuenta bancaria antes de desaparecer. La mujer simplemente le hizo saber que no era un buen momento para que ella se casara debido a un mal horóscopo. ¿Qué opinará de esto José Hernández? Otra víctima, conocida solo como Wichit, no Wichit, porque Wichit es bruja, pero este Wichit, dijo que estaba en contacto con otros siete hombres que habían sido engañados. La joven había contactado a todos ellos a través de Facebook, se acostó con ellos en su primera cita, bueno, un sacrificio, ¿no? y les dijo que estaba embarazada. Todos estuvieron de acuerdo en casarse con ella y la novia huyó con su dote de boda. Bueno, muchachas, las que no estén estudiando, las que no tengan trabajo y tienen una actividad, preñarse por Facebook. Se hizo famoso por inventar una cafetera parlante que no existe. Marcos Castaño, un joven de la provincia de Córdoba, ¡ay, qué susto! Yo tengo una nuera, pero es Castanjo. De Argentina, se hizo famoso en el año 2000 por un invento que decía haber creado, una cafetera parlante multifunción. Ese prototipo, sin embargo, nunca existió. El entonces estudiante de ingeniería se mantenía con un pequeño trabajo y una beca, pero debido al contexto económico desfavorable, perdió su fuente de ingreso y decidió recurrir al engaño, se te iba a decir, y perdió su moral también, para poder seguir estudiando. Su abuelo también se había quedado desempleado y para Marcos, dejar de estudiar no era una opción. Tenía que salir a buscar una beca porque no podía seguir estudiando, tenía que inventar algo y era necesario también mentir, declaró Marcos. En aquel momento, el joven les contó a sus amigos más cercanos que estaba trabajando en un proyecto de la Universidad Tecnológica Nacional con el que competía con otras universidades. Según sostenía en ese momento, había desarrollado el prototipo de una cafetera que no solo preparaba café, que es ya una gran labor de parte de una cafetera. No, el dispositivo tenía la capacidad de guiar al usuario a través del transporte público. ¿Cómo es eso? ¿Una cafetera Waze? ¿Una cafetera GPS? Así como proporcionar información disponible en las guías telefónicas. O sea, una Siri que hacía café. Todo esto en cinco idiomas, además. Una vez su engaño tomó vuelo propio, no tuvo más opción que seguir el juego. No se le ocurrió mejor idea que decir que había obtenido una beca en Japón. La noticia corrió por su pueblo hasta que el director del colegio, en el que había estudiado, lo invitó a dar una charla ante estudiante para motivarlos. A partir de ahí, todo se fue de sus manos. Hasta llegó a sacarse una foto con el gobernador de su provincia. Acorralado por su propio engaño, Marcos denunció que un grupo de ninjas... Si fueran niñas, como las que yo tengo aquí en la cabina, lo creo. Pero ninjas, al lado de estas niñas, son inocuos. Un grupo de ninjas lo había interceptado en el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil. Le habían robado los planos de su invento. También declaró ante la prensa que un inexistente coordinador de la también existente fundación Motorola, quienes supuestamente lo apoyaban en su proyecto, había recibido un balazo. ¿Qué tipo tiene que escribir novelas de ciencia ficción? No, cuando los medios de comunicación se pusieron en contacto con funcionarios y con la empresa Motorola para verificar la información, la mentira del joven estudiante quedó expuesta definitivamente. Qué pena, pero qué bueno el chico, ¿eh? Qué bueno. ¿Y ahora qué hace? El tipo ahora está perfeccionando una afeitadora que cuenta historias para dormir. Claro, usted se afeita y se va quedando dormido. Cuidado, se corta. Moscú facilita un autobús. Mira, esta es una maravilla. Pongan atención. Moscú facilita un autobús para que los compradores del iPhone X pasen la noche. ¿Qué tal? Porque, claro, la gente tiene que hacer la cola, para estar cerca de la puerta, para recibir los tickets en lo que abre en la tienda. Vosgortrans, la compañía estatal que opera redes de transporte público en Moscú, ha proporcionado un autobús para que las personas que aguardan en la céntrica calle Zvezkaya, Zvezkaya, no, Zvezkaya, porque desean comprar un iPhone, puedan pasar la noche. Un portavoz oficial de esa empresa asegura que no importa el motivo por el que esos jóvenes esperan, pero no queremos que contraigan neumonía por culpa de una moda. Aunque ese dispositivo de Apple comenzará a venderse en la capital de Rusia a partir de las ocho horas del viernes, la cola empezó a formarse el pasado 30 de octubre, con lo cual quienes desean ser los primeros compradores podrían pasar varios días a la intemperie. Por este motivo, en los aledaños del comercio también se instalarán calentadores de aire y cafeteras. ¡Viste las cafeteras que hablan! ¡Van a estar en Rusia las cafeteras que hablan! ¡Qué maravilla! Y claro, cuando es de noche la cafetera empieza ¡Duérmase mi niño! ¿Qué tengo que hacer? Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Yo sé que es duro, también para mí separarnos. Gracias, muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlo durante este rato, que el Dios de su fe me los cuide y acompañe mucho y nos volvemos a ver aquí en La Señal de CB24. CB24, el canal centroamericano de noticias, a nombre de Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurant, más tranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. Usén, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. CarMix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de Vía España. Presentó Todo con Orlando. Todo con Orlando. Gracias.